Bien, del Consejo Nacional Electoral nos trasladamos a Lara con nuestra compañera María Ángela Pineda. Veamos. ...con el pueblo, porque es revolucionario... ...¿Qué pasa, Lara? ¡Sube! ...2,1, lealtan el futuro y el pueblo... ...el rumbo a la elección presidencial fijada por el Consejo Nacional Electoral para este domingo 20 de mayo. Ya se aproxima el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, al sector Santa Isabel en Marquisimeto. Recordemos que el pasado 28 de abril, iniciando esta campaña, el 22 de abril estuvo presente en la ciudad de Necarora. En esta oportunidad hace lo propio el Marquisimeto desde tempranas horas. El pueblo ha apostado en las calles esperando a su candidato. Ha sido la lealtad del pueblo chavista, del pueblo revolucionario, con el candidato Nicolás Maduro... ...quien ha prometido que en los años por venir continuará reforzando el sistema de protección social en nuestro país... ...así como también una dura batalla contra la guerra económica, contra las mafias criminales... ...y sobre todo seguir manteniendo la paz en el país. Ha dicho, llueve, llueve, llueve o relampaguee. Las elecciones se estarán realizando este 20 de mayo en Venezuela como parte del sistema democrático en el país. Tienen ustedes esta imagen del candidato Nicolás Maduro en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores... ...amenizan esta jornada, esta campaña, Simón Bolívar, a esta hora todos con Maduro. Chucho, Los Cádizas, El Potro Álvarez, Hany Caguán, Omar Acedo y Daniela Cabello. Vamos a escuchar el audio ambiente de inmediato. Chucho, Los Cádizas, El Potro Álvarez, Hany Caguán, Omar Acedo y Daniela Cabello. Chucho, Los Cádizas, El Potro Álvarez, Hany Caguán, Omar Acedo y Daniela Cabello. El conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la noblesa. Dios se ajuste, compañero, nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios. Y si manda con el pueblo. Ok, todo el mundo. ¡Semprende la gala! ¿Cómo dice? ¡Arriba! Todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad el futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Chucho, digan lo que digan hasta la victoria siempre por nuestra Venezuela. Que Maduro va de frente y consiente que la revolución va a cabalgar. Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. Va a levantar la cara y seguir hacia adelante. Va a trabajar con fuerza en esta tierra tan brilla. Seguir con las misiones y el plachama juvenil. Y el carnet de la puta para un joven. Sube la mano, panita. Baila el sombrero y trapita. Porque vamos a ganar. Oe, oe. Sube la mano, panita. Baila el sombrero y trapita. Porque vamos a ganar. ¡Allá arriba! Oe, oe. Con el track, la UV check y todos juntos. Somos Venezuela, el truco será el conjunto. A nuestro presidente hay que cobrar mi dedo barrio. El protector del pueblo que se ha visto y solidar. ¡Sube! Todos con Maduro. Lealtad y futuro. Y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro. Lealtad y futuro. Y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro. Lealtad y futuro. Y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro. Y el pueblo manda con Maduro. Tú lo sabes. Eso es seguro. ¡La manito arriba! ¡Veo en el cielo! ¡Allá, allá, allá, allá! Sube la mano, panita. Porque vamos a ganar. ¡Allá, allá, allá! Tú lo sabes. Sube la mano, panita. Porque vamos a ganar. Sube la mano, panita. Que vamos con mi cola. ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! Los que quieran patria, vengan conmigo. Sube su, 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 su. ¡Allá, allá, allá! ¡Arriba, pat, 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 pat! ¡Arriba, pat, 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 pat! El bolivariano de templo y honor Tiemblen oligarcas al paso Cante de todos los grandes En la revolución En unidad Te siento la verdad Con emoción Bájame la musiquita Gracias, gracias Porque aquí vinimos a escuchar ¡Al pueblo de Lara! ¡Muéstrale tus manos, Lara! ¡Al protector de la patria, Nicolás Maduro! ¡Catorce! Lunes catorce de mayo Y el pueblo de Venezuela Una vez más Se pone a prueba Cinco días Para el veinte de mayo Cinco días y un lindo amanecer Yo le pregunto A todo el pueblo de Lara ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos la patria Al imperio norteamericano? ¡No! ¿Le regalamos la patria? ¡No! ¿La vendemos? ¡No! ¿La entregamos? ¡No! ¿O la defendemos con la vida Si es necesario? ¡No! ¿Los que estén dispuestos A defender con la vida La patria ¡Que levanten las manos! ¡No! Y yo les pregunto compañeros Del estado Lara Hermanos y hermanas Desde lo más profundo De su corazón Díganme ustedes El veinte de mayo ¿Quién gana? ¡Al lunes! ¿Quién gana? ¡Al lunes! ¿Quién gana? ¡Al lunes! Una manito Son cinco Otra manito Son diez ¿Cuántos son? ¡Son diez! 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 Diez millones de votos Para nuestra soberanía Diez millones de votos Para nuestra independencia Diez millones de votos Para hacer justicia Diez millones de votos Para darle todo el respaldo Al pueblo presidente Que tiene un solo nombre Y se llama Nicolás Maduro Moros De inmediato Barquisimeto Lara Recibimos A la gobernadora Bolivariana De este estado Recuperado Por la revolución Una mujer Con un corazón inmenso Que ama esta patria Desde lo más profundo Una mujer ejemplar La gobernadora Del estado bolivariano De Lara ¡Carmen Meléndez! ¡Un saludo al pueblo Indestructible de Lara! ¡Aaah! Pueblo de Lara Pueblo invencible Pueblo indestructible El 20 de mayo Gana ¡Gana! ¡Gana! ¡Aaah! ¡Aaah! Así es compatriota El 20 de mayo Tenemos Una tarea Todos 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 Sin excepción De nadie Vamos a jugar Un rol Muy importante En Venezuela Vamos A ratificar A nuestro presidente Nicolás Maduro Moro En la presidencia De la república ¡Aaah! ¡Aaah! Nuestro presidente Nicolás Maduro Quien se ha convertido En el protector Del pueblo En el protector De todos En el protector De todas Sin exclusión De nadie Así Que este 20 De mayo Todos Desde el toque De Diana Hasta que Enviemos El último La última lista Al consejo Nacional Electoral Estaremos En la calle Pero yo le voy A decir Al toque De Diana Todos Todos A mediodía Ya debemos Tener Más de 600 mil Votos En Lara Esa es la meta Compatriota Más de 600 mil Votos En Lara Para ratificar A nuestro Presidente Nicolás Maduro Y llevar Al consejo Legislativo A los Diputados Candidatos Y candidatas De la patria Así que Compañeros Hoy En este Día Especial En esta Avenida Donde Nuestro Querido Comandante Chávez Hizo Dos cierres De campaña También Hicimos El cierre De campaña De la Gobernación Y hoy Hacemos El cierre Aquí en Lara Con nuestro Presidente Nicolás Maduro Esta es La avenida De la Suerte Esta es La avenida Donde Recordamos A nuestro Comandante Y hoy El Pueblo De Lara Le dice A nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro Gracias Presidente Por todo Lo que Nos ha Dado Y que A partir Del 21 De Mayo Será Un Nuevo Renacer En Toda La Patria De Venezuela El Pueblo Te Dará El Triunfo El Pueblo Dirá Si Si A La Paz Si A Construir La Patria Que Queremos Si A La Lara Desproductiva Si A La Lara Potencia Si A La Protección Del Importante Así Que Hoy Aquí Presidente Nicolás Maduro Mi Comandante En Jefe Aquí El Pueblo De Lara Lo Recibe Con Todo El Amor Con Todo El Cariño Y Con El Compromiso De Darle La Victoria Al 20 De Mayo Con Usted Nuestro Querido Presidente Nicolás Maduro El Protector Del Pueblo De Lara Al Pueblo De Venezuela Y Ver Cimiento Con Mi Canto Lo Saludo Les Traigo Buenas Noticias Hoy Saben En Todo El Mundo Que Este 20 De Mayo El Ganador Es Maduro Del Tachi De Cumaná Del Zulia Del Tamacuro Por Pueblos Y Caceríos Escucha Un Rumor Muy Duro Que Este 20 De Mayo Votaremos Por Maduro El Hombre Que Garantiza La Esperanza Y El Futuro Es El Presidente Obrero Hombre De Ideales Puro Hijo De Simón Bolívar De Chávez Higua Y Caipuro Prepárense Contedora Porque Mi Gallo Es Maduro Que Viva Nicolás Maduro Que Viva Marquis Simé Torá Los Que Van A Votar Por Nicolás Maduro Soy Un Cantador Llanero Verde Llanero Tengo Sangra De Llanuro Con Mi Corazón Llanero Al pie El Arpa Le Juro Que Este 20 De Mayo Votaremos Por Maduro Son 10 Millones De Votos Verde De Voto Según Lo Que Yo Calculo El Pabellón De Ocho Estrellas Con Maduro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maduro! ¡Suscríbete al canal! 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 le va a entregar el Estado Lara a los gringos para que esto se ponga bonito pero lo que no sabe es Henry Faltrum Faltrum hijo de Donald Trump lo que no sabe es Henry Faltrum es que en Barquisimeto y en Lara con el voto del pueblo gana en Lara gana que lo anoten los periodistas que vienen del mundo que lo anoten las televisoras internacionales en la propia cuna de Henry Falcón lo voy a derrotar por una chorrera de votos del pueblo patriota y consciente prepárate Henry Faltrum se combina perfecta la consigna por aquí gris estoy de acuerdo también para que se cumpla lo que ustedes dicen no volverán tenemos que sacar 10 millones de votos yo estoy muy feliz de estar esta tarde esta tarde bonita, fresca una tarde fresca muy fresca aquí en Barquisimeto he venido a pedirle a Barquisimeto mira me mandaron una carta una par chip pero no pusiste el teléfono aquí está el teléfono bueno con mucho cuidado no me llega a pegar por el coco esto como pasó una vez en Barcelona yo iba en una manifestación y se puso de moda lanzar escribirme en los mangos y me mandaban mensajes así como este en un mango y de repente volteé el lucutum me pegaron un mango aquí en la oreja por favor guárdenme esto capitán Escalona yo he venido a hablarle a Barquisimeto y al Estado Lara con la verdad de mi corazón quiero que me escuchen deja la toma así vale como estaba antes como estaba antes yo quiero que el Estado Lara y nuestra amada Venezuela nos escuche quiero que me escuches Lara estamos en un momento especial de la vida de la patria la revolución en tiempos de vacas gordas y de vacas flacas siempre ha protegido al pueblo la revolución siempre ha estado a tu lado con el petróleo a 100 o con el petróleo a 20 no importa las circunstancias que hayamos pasado siempre la revolución ha estado al lado de la familia del trabajador de la trabajadora yo te vengo a decir como te dije hace un año Barquisimeto hace un año te llamé a votar por la Asamblea Nacional Constituyente estábamos en plena guarimba ¿se acuerdan de las guarimbas? ustedes quieren que vuelva a las guarimbas más nunca terminó preso el borracho este que era alcalde de Barquisimeto ¿se acuerdan? por guarimbero por violento y yo te dije confía en mí yo voy a lograr la paz pero para lograr la paz necesitamos activar el poder constituyente para lograr la paz necesitamos salir a votar y pasar las alcabalas las trancas los trancas pasarlo todo ir a votar y elegir la Asamblea Nacional Constituyente y ustedes no me fallaron ustedes fueron el 30 de julio y eligieron la Asamblea Nacional Constituyente activaron el poder constituyente y como te lo dije llegó la paz lo logramos entre todos y entre todas logramos la paz logramos derrotar las guarimbas y la violencia hoy vengo a decirte lo mismo la guerra económica ha recrudecido contra el pueblo los tenemos en la mira a las mafias criminales que roban al pueblo a las mafias de machaquero hay que ir con todo el poder popular pero yo te digo faltan seis días seis días si tú me das tu voto y tu apoyo tu apoyo el 20 de mayo y tú votas por Nicolás Maduro Moro yo te juro que voy a dar mi vida por enfrentar y acabar con todas las mafias de machaqueros y todas las mafias económicas y vamos a avanzar hacia la estabilidad la paz económica la estabilidad el crecimiento y la paz económica esto es muy importante y quiero decírselo a todo Barquisimeto quiero decírselo a todo el Estado Lara tenemos que avanzar hacia un gran cambio grandes cambios necesita Venezuela en lo económico ustedes quieren grandes cambios en lo económico ustedes me van a apoyar en esos grandes cambios quiero que me escuchen bien lunes 14 de mayo escúchame bien escúchame bien lunes 14 de mayo apenas quedan seis días para las elecciones ¿verdad? cinco días para el lindo amanecer estoy preparado psicológicamente estoy preparado moralmente estoy preparado políticamente para si ustedes me hacen presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 2025 yo les entregaré un camino de crecimiento de prosperidad y de renacimiento económico de la patria lo construiremos juntos con una gran revolución económica vamos a pisar callo y al que se lo pise que no se queje porque voy con todo voy a la carga un gran cambio en los procesos de distribución económica en los procesos de comercialización un gran cambio en la fijación del sistema de precios de todos los productos que no lo fijen los ladrones estamos claros yo les voy a decir a ustedes estamos claros pero yo les pregunto a ustedes más allá de la emoción de la marcha del acto de hoy cuando yo me meta con todo ustedes me van a apoyar pero me van a apoyar todos los días bueno denme el voto el 20 de mayo para que ustedes vean a un maduro en la calle poniendo orden acabando con las mafias criminales de la economía dame tu fuerza dame tu amor dame tu apoyo para ir a esa batalla para ir a esas nuevas victorias de nuestra patria levanten la mano los que tienen el carnet de la patria Henry Falcón que ustedes lo conocen muy bien Henry Falcón que ustedes lo conocen muy bien dice que cuando ustedes lo elijan presidente de la república él va a eliminar el carnet de la patria ustedes se van a dejar quitar las misiones y grandes misiones ustedes se van a dejar quitar el carnet de la patria ustedes se van a dejar quitar el sistema de bonos de apoyo económico entonces a los que tienen carnet de la patria yo los llamo salgan a votar yo anuncio que estoy preparando un premio especial para todos los carnetizados del carnet de la patria que salgan a votar el domingo 20 de mayo corran la voz corran la voz esto es dando y dando la patria te protege la patria te da todo y tú también le das a la patria tu poder político tu poder popular tu voluntad nacional es fortalecer la democracia porque el imperio gringo se volvió loco loco ustedes han visto las últimas declaraciones de los gringos tan loquito tan loquito yo no voy a perder tiempo hoy con ellos ellos me dicen maturro suspende las elecciones de inmediato me dicen los gringos y yo le digo gringos imperialistas váyanse para el mismísimo carajo váyanse para el carajo que venezuela se respeta que es una patria soberana independiente libre que le pertenece a un pueblo consciente ahora quiero hacer una pregunta primero quiero saludar a las VCH del partido socialista unido de venezuela quiero saludar al gran polo patriótico al movimiento evangélico ahora al PPT a Tupamaros al PCB al MEP a Podemos quiero saludar al movimiento Somos Venezuela pero tenemos que prepararnos todos los movimientos políticos pero en especial las VCH atención las VCH desde el día de hoy todas las VCH tienen que buscar a los militantes que se sacaron el carnet del PSUV ¿quiénes de ustedes trajeron el carnet del PSUV? bueno ¿cuántos carnetizados del PSUV tenemos aquí gobernadora por favor? vale un aplauso a la almiranta en jefa gobernadora del pueblo de Lara ¿cuántos? 416 mil hay 416 mil militantes del PSUV atención VCH atención Diosdado Cabello primer vicepresidente atención dirección nacional lo que voy a decir es una orden atención carnetizados del PSUV el próximo domingo 20 de mayo todos los que tenemos el carnet del PSUV vamos a ir a votar a las 5 de la mañana vamos a ser los primeros en salir a votar cuando suene la Diana Carabobo a la cuenta de 3 suena la Diana Carabobo y salimos a votar con el carnet del PSUV a la 1 a las 2 a las 3 a la carga vengan conmigo a la 1 a las 4 a las 4 la muchacha pero laには estar por no 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 ¡Suscríbete al canal! 5 de la mañana, no me vayan a fallar. Y después de que cada uno de ustedes vote, usted se va a buscar a un nuevo votante que no tenga carnet del PSUV. Si eso lo hacemos y lo hacemos bien, yo estoy seguro que en el Estado Lara, en la noche vamos a tener la buena noticia de que el Estado Lara aportó a la patria 600.000 votos del pueblo combatiente. Esa es la metodología. En el movimiento Somos Venezuela, el gran polo patriótico, buscar a sus inscritos, a sus militantes, a sus simpatizantes, chequear que todo el mundo vaya a votar. ¿Quiénes de ustedes tienen paraguas, por ejemplo? Tenemos que hacer una donación de paraguas. ¿Quiénes de ustedes tienen un plástico viejo? ¿Quiénes de ustedes les gusta mojarse bajo la lluvia? Entonces no hay problema. El domingo 20 de mayo, llueva, truene o relampaguee, el pueblo a votar a las 5 de la mañana al sonido de la Diana Carabobo, a la carga, a la batalla y a la victoria, compatriotas. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de lo bello que son ustedes. Se dan cuenta lo poeta y lo bello que son ustedes, compatriotas. Ahí mismo inventa una consigna a la juventud. Si Chávez se mojó, también me mojo yo. Esa es la consigna, pues. Si llega a llover el 20 de mayo, si Chávez se mojó, también me mojo yo. Si Chávez se mojó, también me mojo yo. Prepararnos. Nosotros vamos a ganar, pero no podemos caer en triunfalismo. No podemos caer en triunfalismo. Tenemos que salir a votar. Tengan cuidado, ¿oyeron? ¿Quién hizo eso? Con mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Porque pueden ocasionar una lesión. Ustedes me entienden. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, mucho cuidado. Mucha conciencia. Mucha conciencia, ¿oyeron? Es lo que les estoy diciendo. Porque al final, todo lo que nos importa a nosotros, lo que me importa a mí, es la felicidad, es la independencia, es la soberanía, es la dignidad de nuestra patria, Venezuela. Es la dignidad de nuestra patria, Venezuela. Es lo que nos importa. La dignidad de la patria. Como dice la canción, me importas tú. Me importas tú. Y tú, y tú. Y solamente tú. Y tú, y tú. Me importas tú. Y tú, y tú. Y tú, y tú. Y nadie más que tú. Vamos a echar una bailadita con Silvia, ¿qué les parece? Y tú, y tú. Y solamente tú. ¡Vole! Y tú, y tú. Me importas tú. Y tú, y tú. Y nadie más que tú. Me importas tú. Y tú, y tú. Y tú, y tú. Y solamente tú. Con amor, con alegría. Todos los que hagamos, hagámoslos con amor. Hagámoslos con alegría. Hagámoslos con fuerza. Hagámoslos con decisión. ¿Quién gana el 20 de mayo? Gana el pueblo. Que está decidido a ser libre. Yo les digo, yo ya no soy el novato de hace cinco años, ¿no? Aquí estoy. Con las lecciones bien aprendidas. Con más compromiso que nunca con la patria. Aquí estoy, sí. Y vengo a pedirte tu voto, Estado Lara. Porque soy un presidente maduro. Soy un presidente pueblo. Soy un presidente obrero. Apóyame que yo te apoyo. Apóyame que yo te apoyo. Abajo la guerra económica. Abajo los bachaceros. Abajo las mafias. Arriba el pueblo. Unión del pueblo. El pueblo. El pueblo. El pueblo. Eso es lo que necesitamos, el pueblo unido. Para ir detrás de las mafias. Estoy listo, pues. Estado Lara. Si llegan a ver a Henry Falcón por ahí, me le dan saludo. Si se atreve, Henry Falcón, a venir a hacer campaña, Lara. Porque Lara no lo quiere nadie. Si se atreve a venir, me le dan saludo. Si no, el domingo me le dan un saludito. Cuando estén votando por Maduro para presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva el Estado Lara! ¡Que viva la victoria del pueblo! ¡Que viva el 20 de mayo! ¡Lara, te amo! ¡Barquisimeto, te amo! Y te digo, ¡hasta la victoria siempre, pueblo amado! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro Como autor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora Tenemos la fortaleza De contando la pobreza De usted justo y compadiente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios El que manda con el pueblo Porque es revolucionario ¡Vamos! Todos comandulos Levanta el futuro Y el pueblo manda comandulos Eso es seguro Todos comandulos Levanta el futuro Y el pueblo manda comandulos Eso es seguro Todos comandulos Levanta el futuro Y el pueblo manda comandulos Eso es seguro Todos comandulos Levanta el futuro Y el pueblo manda comandulos Y el pueblo manda comandulos Eso es seguro ¡Tiro! Diga lo que digan Hasta la victoria Siempre por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Y consiente Que la revolución Acaba al tanto Que junto a él El pueblo de Venezuela Todo el mundo Puede botar la cara Y seguir hacia adelante La maja con fuerza En esta tierra tan brillante Seguí con las misiones Y una chamba juvenil Y el carne de la patria ¡Sube la mano panita! Baila el sondeo en la pinta porque vamos a ganar Sube la mano panita Baila el sondeo en la pinta porque vamos a ganar Todos los clans, la UHC y todos juntos Somos Venezuela, el triunfo, seremos juntos A nuestro presidente que es Goberno y de los barrios El protector del pueblo que es Chavis y su país Todos los comandulos, lealtad y futuro Y el pueblo manda comadulos, eso es seguro Todos comandulos, lealtad y futuro Y el pueblo manda comadulos, eso es seguro Todos comandulos, lealtad y futuro Y el pueblo manda comadulos, eso es seguro Todos comandulos, lealtad y futuro Y el pueblo manda comandulos ¡Eso es seguro! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Mano arriba! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Sube la mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Gracias, Lada! ¡Suevemos! ¡El que no te falla! ¡Yeah, yeah!